Como los sueños en tu hernera Nacen perfectos después se van Las esperanzas los alimentan Desaparecen al despertar En su retargo buscan ilusos Alguna clase de oportunidad La vida enseña con sus abusos Y en mil maneras de naufragar Los muros siguen creciendo Descanto mi libertad La rabia que va por dentro Quedan más piedras por derribar Seguiré luchando hasta el final Esta vez no me puedo rendir Venceré no daré un paso atrás Seguiré sobre mí Encadenados a nuestros actos Vamos dejándonos arrastrar Siempre sumiso crece el rebaño La fantasía ha quedado atrás Sobre la espalda su peso muerto Que nos aplasta cada día más La carne es débil Rodilla al suelo Y ahora ya no te puedes levantar Los muros siguen creciendo Cercando mi libertad La rabia que va por dentro Quedan más piedras por derribar Seguiré luchando hasta el final Esta vez no me puedo rendir Venceré no daré un paso atrás No seguiré sobre mí No seguiré sobre mí No seguiré sobre mí Hay que salirse del camino Para marcar tu propia huella Cualquier tropiezo me hace fuerte Para volver a comenzar Tratarle cara al enemigo No escapar la vida entera Están dictando mi destino Jamás entregaré mi libertad Jamás entregaré mi libertad Jamás entregaré mi libertad Mi libertad Mi libertad Jamás entregaré mi puta libertad Jamás entregaré mi libertad